hola chicas mucho tiempo sin verlos pues me voy a pintar mi pelo un color negro café compre estos de la tienda de sally's que está aquí y se llama say my permanent cream hair agarre el black y el medium warm brown según con esto no tienes que echarle nada más que ponerte lo que está listo pero pones en el pelo buena idea la razón por qué me voy a pintar el pelo o por qué no voy a usar otras cosas es porque estoy embarazada tengo ya cinco meses de embarazo y me de por ahí y no me puedo wow si me puedo pintar el pelo conjunto pero no quiero y no me gusta este color de pelo que traigo me puse un color como morado azul y si agarro aquí bonito pero este café anajado no me gusta y quiero tener pelo largo pero me lo corte tengo estas extensiones que me agarre hace como unos 4 o 5 años y quiero ponerlo y quiero ponerlo aquí se agarra yo creo que voy a usar el medium warm brown creo que voy a usar este no voy a usar el negro ya después si no me agarra agarra uso el negro son para empezar con los guantes con la camisa negra con la camisa negra para que no se apete y aquí estoy en mi baño para que pueda limpiar todo rápido que no se ensucien nada ay pero es que es raro la muchacha dijo que nada más es que así pero... ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver lo que tienes que hacer vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver la dirección vamos acá vamos a ver la caja y ya dice que el pelo tiene que estar limpio y seco solo el bañé en la noche solo es decir que no tengo nada y directamente te lo pones escucha fácil Es como líquido Oh no Se ve todo así Oh no, ok, ya se hizo más grueso Quiero ver como es el color Oh, se ve que es como un café bonito Vamos a ver Un cachito como se ve Me gusta No huele mal Uy, ya me he extraído Pues, yo creo que se va a ver No tengo la paciencia Para esperarme exactamente Otro día, otros 20 minutos Para que permite ver No huele mal Pero lo siento No huele mal No huele mal Espide No huele mal Anteriormente Precayó El hotel Ok, ya me hice una mayor parte de arriba Ahora voy a hacer el otro lado Y voy a poner todo esto Para por si no hay suficiente Del color café Tengo por lo menos como La base de arriba Bien hecha Porque no quiero que vaya a salir De un lado tengo Todo bien Y el otro ya no alcanza Voy a hacer otro cacho Agrega Bien Es decir Exc skilled Agrega Agrega Aparece Agrega 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.